Muy buenas a todos chicos, yo soy Alex del canal SK y hoy estoy emocionado por traeros una caja que ha superado todas nuestras expectativas. Se trata de la caja de Deepcool, la Matrix 55 RGB. En este caso vamos a comenzar con las calidades y medidas de la torre en sí. Tema de acabados, nos encontramos con 3 materiales, acero para la gran mayoría del case, cristal templado en el lateral y frontal y plástico para las rejillas frontales de ventilación. Respecto a sus dimensiones, contamos con 479mm de alto por 210mm de ancho por 446mm de profundidad. Indicaros que esta torre soporta placas bases de formato mini ATX, micro ATX, ATX y EATX, por lo cual tendremos mucho espacio para montar cómodamente cualquier placa base. En su parte frontal nos encontramos con cristal templado en su gran mayoría, el cual cubre toda la zona de los ventiladores y soporta 3 ventiladores de 120mm o 2 de 140mm. También soporta sistemas de refrigeración líquida de hasta 360mm. En este caso Deepcool nos ha enviado la versión con el pack de 3 ventiladores de referencia CF120. Siguiendo con el frontal, tenemos en los laterales una cubierta de plástico en su lado derecho para incorporar una tira LED RGB y en su lado izquierdo una rejilla de ventilación. En el lateral izquierdo nos encontramos con cristal templado de 4mm de grosor, el cual está ligeramente ahumado para darle un toque más especial. Y en el cual no se ve afectada para nada la visibilidad de los componentes de la buit, por el contrario, a mi me parece que le da un toque más elegante. Respecto al espacio dedicado para las tarjetas gráficas, nos permite instalar gráficas de hasta 370mm. Como curiosidad, los soportes donde encajamos el cristal están acolchados con goma para evitar vibraciones molestas y los tornillos que ajustan el cristal a estos están inmantados. Pasando a la parte superior disponemos de un puerto USB 3.0 y dos más en versión 2.0, botón de encendido y botón para cambiar los modos de iluminación, tanto de los ventiladores como de la tira LED frontal ya mencionada anteriormente. En este modelo prescindimos de botón de reset y finalmente una rejilla donde podemos ubicar otros dos ventiladores de 140mm o 120mm y radiadores de hasta 240mm con sus respectivos ventiladores. Indicaros también que en su parte superior tenemos un filtro antipolvo el cual está sujeto mediante tiras magnéticas. En su parte trasera tenemos disponible una rejilla para un ventilador de 120mm, el espacio para el slot de la placa base y 7 rejillas para la disposición de tarjetas gráficas o dispositivos de entrada PCI Express. Y finalmente el slot para montar nuestra tarjeta gráfica en vertical si así lo deseamos. En su parte más baja nos encontramos con el espacio dedicado para la fuente de alimentación con capacidad para fuentes de hasta 170mm. Finalmente en el lateral derecho disponemos de una cubierta metálica para proteger y ocultar toda la circuitería trasera y el cableado a nuestra build. En este caso está sujeto por dos tornillos los cuales no se pueden remover y están fijos en la cubierta. En la parte de abajo de la torre como es habitual tenemos cuatro patas con base de goma lo cual evita vibraciones molestas y otra rejilla para atrapar el polvo. Dentro de la torre nos encontramos con su propio cableado más el cableado del controlador RGB de los ventiladores. Porque si, esta caja nos incluye de serie un controlador para nuestros ventiladores que en este caso son los anteriormente ya mencionados CF120. Y disponemos de dos cables para gestionar nuestra iluminación RGB desde la placa base. En este caso y por fortuna compatibles con las tecnologías de ASUS Aura Sync, RGB Fusion de Gigabyte, Mystic Light de MSI, ASRock Polychrome y Razer Chroma RGB. Por lo cual no tenemos limitaciones en este apartado. Disponemos de dos bahías para insertar discos duros de 3,5 pulgadas. En este caso fabricados en acero y finalmente el manual de ensamblaje. Una bolsa con toda la tornillería necesaria. Y un pack de bridas para organizar todo nuestro cableado. Como conclusión estamos ante una torre que por su precio no le hace falta nada y le sobra espacio. Para que hasta el más novato pueda ensamblar sus componentes con mucha comodidad. Por un precio de 89 euros aproximadamente podemos adquirir esta torre con los ventiladores CF120. Que solo el pack aparte cuestan alrededor de 40 euros. Y que no vamos a tener que adquirir posteriormente. Por ese motivo ya nos estamos ahorrando una suma de dinero interesante. En mi experiencia personal me ha encantado esta torre y como prueba de ello se quedará un tiempo en mi setup. Todo gracias a su generoso espacio, la facilidad para almacenar los cables y sus ventiladores que son bastante completos. Finalmente os dejo con algunas tomas épicas de la torre con nuestro void. Esperamos que haya sido de mucha ayuda este video. Si es así apoyarlo con un likeazo y si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Nos vemos en próximos videos y futuros directos. Hasta pronto.